Última carrera del GP4 de SKC en el circuito de Vic, final bronce, allá vamos. Tenemos un tiempo de reacción aproximado de 0.15 y nos metemos aquí entre todos los pilotos en la primera corrida. Aquí ya me doy cuenta de que mi kart lamentablemente no iba a correr mucho. Se ve muy claramente ya aquí como me empiezan a adelantar volando, vale que no tracé muy bien la curva, pero intentaré luchar hasta el final. Intento adelantar al rival, lo consigo. Y a partir de aquí empieza un poco mi cabreo de la carrera. Primera vuelta y me tiran aquí el kart de forma indiscriminada y me apartan. La verdad no tiene mucho sentido hacer esto en esa curva, en este momento de la carrera, cuando sé perfectamente que mi kart iba muy lento y aquí ya se ve muchísimo la diferencia. ¡Gracias! 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 Nos vamos acercando al grupillo de delante a ver si los podemos pasar. Una lucha por delante y vamos a intentar pescar algo. Aquí me meten un exterior criminal, pero como veo que voy a seguir perdiendo posiciones, prefiero no luchar la posición. Y gracias a esto, consigo adelantar a uno. Y volvemos a ver como mi kart botaba muchísimo y perdía muchísima aceleración. Aquí cogí una barbería del piano y un poco más y me voy al otro pueblo. Vuelta 3 y cada vez iba más lento, pese a que tendría que ir algo más rápido porque me tendría que adaptar al kart. Con la lucha de aquí adelante pensaba que podría engancharme y luchar con ellos. Me engancho un poco y aquí digo, le tiro otra vez el coche. Error mío porque debería haber esperado, pero iba ya encendidísimo por culpa de su acción anterior. Aquí ya me enfado conmigo mismo diciendo, este kart no tira. Vuelta 4. Vale que igual no estaba trazando bien la curva, pero es que era frustrante el ver como te ibas quedando atrás y no podías competir la carrera. Por desgracia este piloto no sé cómo trazaba esa curva que me hacía perder una de tiempo y una de velocidad. Increíble. Cada vez metía más el casco en el volante para hacer la aerodinámica, pero como un coche lento no se puede. Llegamos ya a la casi mitad de la vuelta 5. Y no había manera de pillar a nuestros pilotos de enfrente. Aquí me adelantan por el interior. Ni lucho la posición porque era absurdo. No iba a correr más mi kart. Y si me adelantaban y había luchas por delante igual me podría aprovechar. Vuelta 6. Y seguía con mi intención de empujar lo que podía y cuando podía. Sobre todo no quería perder tiempo. Yo creo que a partir de este momento es cuando me di cuenta que de verdad no podría luchar ninguna posición y solo era pescar en río revuelto. En las dos curvas que daban más aceleración a las rectas se notaba una barbaridad como el kart de este no tiraba. Y dos vueltas para el final. Por mucho que mis rivales trazarán fatal la curva de delante no había manera. Aquí es la primera vez que me veo con posibilidades de adelantar a alguien. Me mantiene el paralelo. Y aquí frena muy raro en esta curva y me cabreo porque claro me obliga a frenar mucho más y pierdo completamente la posibilidad de adelantarlo. Aquí me dieron un golpe por atrás y me empiezo a cabrear. ¡Allá va a ser! ¡Vamos! ¡Vamos, somos! Y, definitivamente, me adelantan dos pilotos en esta acción, trazando muy mal la curva anterior. Aquí intenté aferrarme como podía para luchar la posición, pero, lamentablemente, me acaban pasando por aquí, por la derecha. Mi intención era devolvérsela en la chicane. Me paso tres pueblos, pero aguanto la posición. Quedaba una vuelta, iba a lucharlo todo. Última vuelta de carrera. Posición 14, había perdido una posición respecto al inicio de carrera y aquí empieza mi cabreo. Sin posibilidad de defenderme, me pasan. Por mucho que trazara yo mejor o intentara hacerlo mejor, era inviable. Mi kart no corría. No, 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 no. Y, finalmente, terminamos en posición 16, en la final bronca. Poco frustrante, pero las siguientes serán mejores. No, 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 no. ¿Qué tipo de 승ino? Gracias.